Bueno, la tarde de hoy nos trae muchas cosas, la tarde de hoy nos invita a una nueva experiencia, una nueva imagen de Sara Joyas, involucrando también mucho al masculino. Estamos incorporando marcas como Citizen, Caterpillar, van a poder deleitarse con toda la parte de oro y sed choquilates que fabricamos a medida con brillantes y un montón de premios y sorpresas que va a haber en vivo hoy. Es un evento que es muy esperado para todos los que somos seguidores y fanáticos de la marca. Estamos familiarizados con la sucursal de Rosario, con la otra sucursal de Funes y ahora darle la bienvenida acá en la cardera es buenísimo. Se ha trabajado mucho para este lanzamiento y este local que es realmente imponente aquí en la cardera y bueno, con las piezas de diseño, la vanguardia y todo lo que ella ha trabajado para que esto sea lo que realmente se ve hoy en esta fiesta. Creo que no está en cada detalle, se nota. Y nada, súper atenta, siempre es muy rápida a la hora de contestar o de lo que le pida. Siempre está dispuesta a ayudarte, a buscarle la vuelta. La marca tiene un montón de cosas muy lindas porque es muy versátil. O sea, encontrás cosas de día, encontrás cosas de noche, encontrás cosas de lujo. Bueno, a mí me encantan los accesorios de color dorado, como ven acá tengo puestos. Así que elegí un anillito dorado y también un pasador con cristales, súper lindo. Mis elegidos van a ser el plata gold que se usa mucho esta temporada y sobre todo el modelo de los aros gota, que ya mismo los voy a buscar acá. Bueno, mis elegidos claramente son los que tengo puestos. Me encantan, me encanta mi collar también en combinación. Bueno, todos mis accesorios son de Zara Joya. Ahora me quedé con estos aros gota, que son la tendencia. Así que bueno, un poco de todo, pero generalmente en silver me gusta más. Excelente, la verdad que muy lindo. Estuvimos atrás acá del armado de todo local, somos las dos arquitectas. Así que nada, quedó como nosotros lo habíamos propuesto todo. La verdad que increíble quedó. Eso bárbaro, está todo bárbaro. Hermoso, cómo está todo ambientado, la atención. Bueno, es muy lindo todo, hermosísimo. La verdad que estamos muy contentas con el resultado, que nada, Flora está contenta, se ve que hay mucha gente, la verdad que está todo muy lindo. Destacamos, digamos, el lema de la marca que es simple y sofisticada. Nos gusta eso, digamos que es la sencillez de todo, nada, lo elegante de la marca. Como marca, el objetivo que nos estamos planeando a muy corto plazo es expandirnos al resto del país. Tenemos propuestas en Mar del Plata, en Villa Calofa, esto es una novedad de lo que te estoy contando. No lo sabe nadie, sí. Y también estamos con muchos proyectos en Miami, pero eso es más a futuro. En dos meses vamos a hacer punto exclusivo de Swarovski en Argentina, acá en Funes. La gente no va a tener que viajar porque va a poder comprar Swarovski acá en Funes.